Son las 18.02 y yo creo que podamos dar inicio. Bienvenidos a este ciclo de cátedra selecta sobre la geología mexicana que se organiza en la Universidad Nacional para dar soporte a los cursos de geología de México, no sólo de nuestra propia universidad, sino del resto del país. Quiero comentarles que este ciclo va a ser grabado y se va a subir al YouTube para que sea aprovechado por todos los alumnos que estudian geosciencias en México y por los profesores que organizan los cursos de geología de México. Este ciclo es la primera parte, las pláticas que están ahí anunciadas. Es la primera parte del curso. Vamos a organizar una segunda parte con pláticas sobre el sur de México, el basamento de México, el Golfo de México. Pero de aquí al 31 de noviembre vamos a dar cabida a estos temas que están aquí anunciados. Bueno, entonces, sin más, procedo a presentar a nuestro conferencista. Es el doctor Carlos Manuel González León. Él es un investigador del Instituto de Geología de la UNAM y se encuentra adscrito a la Estación Regional del Noroeste, que se encuentra en Hermosillo. El doctor Carlos González es sonorense y es una persona que conoce profundamente la geología de Sonora. Nos hizo el favor de acceder a dar esta plática sobre la geología de todo el Estado. Estamos transmitiendo en Zoom para los estudiantes de la Universidad Nacional y en Facebook para el resto del público. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dar lugar a la conferencia y después vamos a iniciar un ciclo de preguntas de los estudiantes que están conectados en el Zoom y luego vamos a abrir preguntas a quienes están conectados en Facebook. Los de Facebook, yo lo que les recomiendo es que hagan sus preguntas en los comentarios del Facebook. Y el encargado de comunicación social de nuestro instituto, que es el licenciado Jesús Aceves, nos va a estar haciendo el favor de recoger esas preguntas y presentárselas al conferencista al final de su plática. Entonces, bienvenidos todos a la conferencia. El doctor Carlos Manuel González León es un investigador titular del instituto y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Estudió en la universidad, estudió en la UNISON primero su licenciatura, luego su maestría en la UNAM y su doctorado lo hizo en la Universidad de Arizona. Entonces, bienvenido Carlos, gracias por acceder a dar esta plática. El público es tuyo. Muchas gracias y buenas tardes. Pues agradezco mucho a los profesores Dante Morán y Enrico González por la invitación a dar esta clase, esta plática, mejor dicho, sobre geología del Estado de Sonora dentro de la cátedra que ellos imparten en la Facultad de Ingeniería que es Geología de México. Bueno, entonces, pues este es el tema de esta plática. Y pues, a ver, primer problema aquí, no avanza. Pégale, toca la pantalla, toca la imagen y luego le das flecha para adelante. Ok, ahí está. Bueno, pues todos sabemos que Sonora pues está ubicado aquí en la parte noroeste de la República Mexicana. Unos datos generales, aquí es un mapa geológico del Estado de Sonora. Se ve mucho amarillo porque hay muchos valles. Es la provincia típica de sierras y valles paralelos la que domina. La Sierra Madre Occidental pues se encuentra en la parte oriental de Sonora. Abarcamos un poquito de la Sierra Madre Occidental. Y hay mucha planicie costera también, ¿verdad? Los primeros estudios que se hicieron en Sonora pues son desde el siglo XIX, desde 1869. GAPS estudió los fósiles del Cerro de las Conchas, hizo unas publicaciones sobre ellos. Raymond Newberry estudiaron las plantas fósiles triásicas, anduvieron explorando aparentemente por carbón en esta región. Y José Guadalupe Aguilera Cerra hizo el primer mapa geológico de una porción de Sonora en 1887. La geología, el Estado de Sonora pues está compuesto por tres bloques, tres bloques principales, tres bloques corticales. El de la parte norte dividido por la raya punteada blanca pertenece a Norteamérica, es de la parte autóctona, digamos, de Laurencia, el continente de Norteamérica. y después en la parte media sur de Sonora, la parte media sur de Sonora fue agregada durante el Paleozoico, a finales del Paleozoico, o sea, se acreció esa parte, ¿no? Posteriormente, y ya en la parte más sur de Sonora nada más, se tiene lo que pudiera ser parte del terreno guerrero, este se acreció, este fragmento, junto con la parte sur de Sinaloa y más al sur hacia México, se acreció durante el Cretácico, y en el Mioceno Tardío, Plioceno, se separó Baja California del continente, ¿no? De Sonora y de Sinaloa, Nayarit. Entonces, esos fragmentos componen lo que es la geología del estado de Sonora. La parte cratónica, la parte autóctona de Laurencia, que pertenece a Norteamérica, aparte, está dividida en el terreno mazatzal y en el bloque caborca, o bloque mazatzal, o bloque caborca, ¿no? Terrenos o bloques, se les llama estos fragmentos, ¿no? Estos dos terrenos o bloques están separados por una falla, una mega sisaya, que primeramente fue llamada Mojave Sonora, por Silver y Anderson, en 1974, pero otros autores proponen que es una sisaya, es una mega sisaya, que le han dado otros nombres, por ejemplo, la transformante Coahuila, California, por Dickinson y Lawton, por Lawton en el 2007, y Lawton y colaboradores, y la propuesta por Silver y Anderson se supone que es de edad jurásico medio. Sin embargo, pues es una mega sisaya muy debatida, tanto en su nombre, como en su edad. El caso es que sí se para a dos partes, a dos bloques, en el norte de Sonora, el bloque Mazasal y el bloque Caborca, ¿no? La parte media sur de Sonora, que fue apresionada al final del paliozoico, se llama Terreno Cortés, o también se llama Alóctono Sonora. Bueno, hay muchos autores involucrados en todo esto de la geología de Sonora. No tenemos mucho tiempo para la plática, no voy a poder mencionar a todos. Ahí en las leyendas están anotados Pony Campa, público laboradores. Entonces, tratando de dar crédito a todos los que han hecho este trabajo, se están poniendo ahí, ¿no? Y la parte ya más sur de Sonora pertenecería al superterreno Guerrero, que fue apresionado a finales del Cretácico temprano. También se llama Terreno Guerrero Compuesto. También hay algunos nombres y tiempos de acreción para este fragmento del oeste de México que abarca o que llega un poco al sur de Sonora, ¿no? Entonces, lo que haré es dar una breve semblanza ahí cómo están compuestos cada uno de estos bloques. Primero, el Bloque Mazatzal es un bloque que está compuesto por un basamento. Estos bloques, pues, tienen basamentos diferentes y es lo que los diferencia, ¿no? El Bloque Mazatzal lo compone el esquisto final, que tiene edades entre 1.600 y un poquito menos de 1.700 millones de años hasta ahorita, como está fechado, ¿no? en Sonora y ahí tenemos en la parte noreste de Sonora los afloramientos del esquisto final. Ya dentro de Arizona, el Bloque Mazatzal es un poco más complicado en el basamento que tiene y, pues, son pocos los estudios que ha habido aquí en Sonora sobre el terreno Mazatzal. lo que les estoy planteando es lo que conocemos. Entonces, el esquisto final del cual tenemos aquí unas fotos de campo está intrusionado por los granitos tipo cananea que se llaman, que son granitos que tienen edades de aproximadamente 1.450 millones de años y sí los tenemos fechados en varios lugares del terreno Mazatzal. Entonces, esta es la característica del basamento de Mazatzal, ¿no? La característica del basamento del Bloque Caborca es diferente al Mazatzal y por eso es la división entre ambos, ¿no? Más o menos los afloramientos están restringidos o divididos por esta megacizalla que se anota, que se tiene aquí en color rojo, ¿no? La línea punteada. Dentro del Bloque Caborca el basamento es un poco más complicado en variedad y es un poco más antiguo también. Creo que la roca más antigua que se ha fechado en el Bloque Caborca es este granito de la región de Bámori aquí al sur de Caborca de 1.772 millones de años. pero las edades de las rocas que son hortoneises, paraneises, esquistos del Bloque Caborca y que se llaman o que se agrupan dentro del complejo metamórfico Bámori van aproximadamente de 1.600 a 1.780 millones de años. De ahí en adelante hay otras instrucciones que también cortan al basamento del Bloque Caborca que tienen edades de 1.400 son granitos de 1.400 y de 1.100 millones de años. Bien. Estos son algunos afloramientos de las rocas del basamento del Bloque Caborca por ejemplo este es el granito de la Sierra San Luis de 1.37 giga años este es un paraneis del noroeste de Sonora tomado aquí de la de la tesis de Alto Izaguirre este es un neismáfico de 1.600 o 1.700 millones de años etcétera hay algunos así este auge neis del centro de Sonora de 1.700 millones de años entonces estas son las rocas características del basamento del Bloque del Bloque Caborca ¿no? Ahora sobre las rocas más que siguen en edad más joven es una secuencia de rocas sedimentarias de edad neoproterozoica de edad menor de 1.100 millones de años porque estas rocas sobreyacen a los granitos más jóvenes del terreno Caborca que son de 1.100 millones de años estas rocas neoproterozoicas no afloran en el terreno masasal y se reconocen tres regiones donde se tiene estas rocas neoproterozoicas ¿no? Este trabajo es de Stuart 2002 y colaboradores ¿no? Stuart y colaboradores reconocen la secuencia de Caborca la del grupo las víboras y el águila y la del grupo cerro las colas en la región de Zahuaripa este es un afloramiento de las secuencias de la secuencia sedimentaria neoproterozoica de Caborca que está compuesta como vemos aquí por varias formaciones estas formaciones se constituyen por dolomitas y calizas como por ejemplo la formación el arpa y la formación Caborca la formación el arpa sobreviace a ese granito de mil cien millones de años en esta región que se llama granito aibón luego la formación clemente son limolitas la cuarcita pitiquito son areniscas cuarzareníticas la formación gamusa la formación papalote que son los que tienen los primeros fósiles en esta en esta secuencia que son estromatolitos la cuarcita teconote y la formación la ciénaga ya en contacto con el cámbrico hacia arriba transicional y esta secuencia se está fechada por indirectamente por por ejemplo este nivel dentro de la formación clemente que son carbonatos que registran una excursión de isótopos de carbón una excursión negativa que se llama el evento huonoca churam y que es correlacionable a nivel mundial a nivel global se tiene en China se tiene aquí en los Estados Unidos en el oeste de Estados Unidos y se tiene en otras partes fechados como en aproximadamente 580 millones de años entonces al menos sabemos que la parte más antigua de esta secuencia es 580 millones de años y después fósiles como claudina de 548 en la parte superior de la secuencia y ya después se pasa a fósiles de la base del cámbrico ¿no? Bueno esta es la secuencia de afloramientos de rocas neoproterozoicas en la región de Caborca y después tenemos la del grupo las víboras y los grupos el águila en el centro de Sonora que son predominantemente cuarcitas cuarzarenitas areniscas y unos cuantos niveles de dolomitas que tienen estromatolitos y la secuencia proterozoica o neoproterozoica de la región de Zahuaripa también que son areniscas dolomitas calizas y las edades de esta secuencia pues la parte más antigua la da un nivel que también es correlacionable un nivel de diamictitas depósitos glaciares que se reconocen en los Estados Unidos en la región de California Nevada y tienen edad entre 760 y 700 millones de años entonces estas otras edades que tenemos aquí son de circones detríticos dentro de areniscas y todos son máxima edad de 1.100 millones de años lo que quiere decir que estas secuencias están depositadas sobre los granitos de 1.100 millones de años bueno pasando en el terreno cortés no hay no hay rocas precámbricas por eso no hablé de ellas entonces siguiendo la descripción ahora del paleozoico en las rocas del terreno más axal en la sierra del tule se tiene la secuencia más completa digamos desde el cámbrico devónico misisípico pensilvánico y pérmico como ven aquí hay algunas discordancias paralelas cámbrico falta el silúrico ordovísico entonces hay discordancias aquí está una discordancia de la cuarcita bolsa del cámbrico sobre el esquisto pinal y el máximo espesor es aproximadamente 1.200 metros de esta secuencia que se tienen aquí es una secuencia principalmente de calizas con muchos fósiles de origen marino y la y la cuarcita bolsa son principalmente este cuarzarenitas ¿no? encima hay otra y es del cámbrico esta esta secuencia ¿no? esto es en Sierra Mesteñas aquí están aquí están las ubicaciones Sierra el tule casi en la frontera con Estados Unidos y después pasando al paleozoico en el terreno Caborca aquí sí es mucho más espeso más grueso el paleozoico las rocas paleozoicas simplemente las de la secuencia cámbrica de la región de Caborca son más gruesas esta secuencia cámbrica es más gruesa que la secuencia paleozoica completa de la Sierra del Tule en el bloque Mazatsal están bastante distribuidas las rocas paleozoicas en el bloque Caborca esta es el afloramiento de una de las partes de las formaciones aquí en Cerros Provedora muy fosilíferas tienen muchos fósiles aparte de triloguitas que fueron estudiadas desde los años 40 del siglo pasado hay brachiópodos bivalvos otro tipo de fósiles ¿no? es muy arqueociátidos también son muy famosos son muy abundantes y se tienen representados dentro del terreno Caborca casi todos los periodos de la era paleozoica ¿no? se tiene el ordovísico y se tiene el silúrico por ejemplo muy fragmentados también ¿no? una de las regiones que tiene el registro más completo del paleozoico en el terreno Caborca es aquí la sierra de Agua Verde que va desde el neopreterozoico hasta el Pérmico entonces en esta parte aquí tenemos unos ejemplos del ordovísico medio superior ordovísico inferior medio superior y el silúrico ¿no? el silúrico aquí en ranchos placeritos todas estas rocas son marinas carbonatos muy fosilíferos este es otro ejemplo del demónico también en Sierra Agua Verde y al demónico superior en Sierra en Rancho Placerito cerca de Hermosillo tenemos las rocas del misisípico pensilvánico que son principalmente carbonatos limolitas areniscas tienen muchos fósiles como conodontos y fusulínidos son espesores bastante gruesos también son de plataforma marina un poco profunda hay un poco de turbiditas intercaladas aquí pues la persona que más las estudió las rocas paleozoicas aquí en Sonora fueron el doctor Jack Stewart y colaboradores Jack Stewart y colaboradores en los años ochentas noventas este él dejó un buen legado de publicaciones acerca del paleozoico en la región del bloque Cabo Orca igual también esta foto es tomada de una de sus publicaciones esta es la Sierra Santa Teresa aquí un ladito de Hermosillo tiene una secuencia del misisípico pensilvánico y del pérmico otras gentes otros investigadores han estudiado los fósiles como los fusulínidos en estas secuencias pensilvánico pérmico y pues recientemente Pilar Nava y sus estudiantes han estado estudiando conodontos Pilar Nava aquí de la Erno junto con estudiantes del posgrado en ciencia de la tierra de la Erno y de la Unison también han estado estudiando conodontos en esta roca que son muy buenos fósiles microfósiles para dar edades a nivel de pisos de estos periodos bueno y ahora sí pasando al terreno Cortés las rocas son mucho más diferentes a las del terreno Caborca terreno Caborca son principalmente rocas de plataforma en el terreno Cortés ya tenemos rocas de cuenca marina profunda aquellos tiempos antes se llamaban eugeoclinales y tenemos se tienen ahí rocas que vienen del ordovísico al pérmico esta columna es tomada de Púl y colaboradores de Barney Púl y colaboradores en el 2005 se me pasó aquí darle crédito perdón aquí se tiene aquí está anotado entonces se reconocen varias formaciones aquí también la lutita el quemado la lutita el mezquite el pedernal el yaqui la formación los pozos y la formación Rancho Nuevo estas estas rocas aquí tenemos una una fotografía de la formación el yaqui que son pedernales con radiolarios y lutitas intercaladas de cuenca marina profunda ¿no? este todo lo que es la secuencia del terreno cortés fue acreciónada a finales del paleozoico entre el misisípico y el pérmico fue acreciónada o sea fue cabalgada sobre las rocas del terreno caborca realmente este el frente de cabalgamiento se conoce como frente alóctono sonora y realmente llegan hasta el sur de sonora estas rocas esta 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 diapositiva es un poco es un poco vieja ¿no? hay estudios recientes como por ejemplo de vegas granillo y colaboradores estudiantes de él ahí que han documentado que se extiende las rocas del terreno cortés hasta la región de álamos en la parte sur de sonora ¿no? este 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 fenómeno de acreción de el terreno del que lo que son las rocas del terreno cortés ocurrió durante el durante la formación de Pangea ¿no? cuando hubo el choque entre Gonguana y la Eurasia esto fue a finales del Paleozoico entre el Nisícípico y el Pérmico esta es una idea también de de Poole y colaboradores este entonces el final del Paleozoico es un poco complicado aquí en Sonora porque durante este tiempo también en que se acreciónó el terreno cortés al centro de Sonora según la idea de Tim Lauton y colaboradores es que en ese tiempo el bloque Caborca se encontraba en una posición adyacente al sur de California y ahí ocurrió el depósito de la formación Rancho Nuevo que es parte de la secuencia Paleozoica que veíamos ahorita ¿no? del terreno cortés bueno a finales del Pensilvánico el terreno el terreno Caborca se empezó a mover a lo largo de una falla que pudiera ser la falla California Coahuila de Dickinson y colaboradores y este movimiento culminó a principios del Pérmico ¿no? a 290 millones de años quiere decir que la creción del terreno cortés ocurrió durante el tiempo en que estuvo moviéndose el bloque Caborca que estuvo en tránsito hacia la posición actual que tiene en Sonora ¿no? También a finales del Pérmico hubo magmatismo en Sonora ¿no? En la parte norte aquí está documentado por los trabajos de Alex Siriondo y sus estudiantes que este magmatismo tiene aproximadamente 275 millones de años 260 cuando más antiguo pero se extendió hasta el Triásico inclusive durante este tiempo del magmatismo son granitos que ocurren en esta región principalmente son granitos ocurrieron durante el Pérmico medio tardío guadalupiano ¿no? Y durante este tiempo en el bloque Caborca se depositó la formación monos que es una formación de edad térmica también guadalupiana que tiene son carbonatos y turbiditas están sobre el bloque Caborca y es la formación paleozoica más joven que se tiene aquí en Sonora tal vez en México también sea de las más jóvenes ¿no? esta formación monos es de 600 metros de espesor nada más pero por circones detríticos en areniscas obviamente un estudiante de Nancy Ricks aquí de la Universidad de Norte de Arizona fechó varias muestras entre 269 y 258 millones de años que es guadalupiano principalmente esta esta formación estuvo recibiendo sedimentos del magmatismo que en ese momento estaba sucediendo contemporáneamente la formación monos se encuentra aquí en el círculo número 3 ¿no? y el magmatismo pérmico un poquito más al norte en la región de Sonohita Puerto Peñasco aquí ¿no? entonces lo que ocurrió también en este tiempo fue el inicio de la subducción cordillerana en Norteamérica hay varios granitos de edad pérmica en toda esta región del sur de California incluyendo aquí los de el noroeste de Sonora que registran son de tipo calcoalcalino son típicos de zonas de subducción entonces este es otro evento que ocurrió durante finales del paleozoico aquí en Sonora ¿no? bueno y pasando a las rocas mesozoicas este es un mapita aquí que muestra distribución de las rocas que van del Triásico al Cretácico superior exceptuando las del arco larámide ¿no? o sea las volcánicas y las plutónicas del arco larámide que es del Cretácico superior y de este tema va a hablarles el doctor Martín Valencia el próximo día 27 entonces esto no lo voy a tocar porque él lo va a explicar de manera bastante abundante ¿no? En el Mesozoico pues las rocas más antiguas que tenemos son las del grupo Barranca que es Triásico inferior perdón que es Triásico y las del grupo el Antimonio que va desde el Pérmico Tardillo incluyendo todo el Triásico hasta el Jurásico inferior y tienen cada uno de ellos tiene tres formaciones ¿no? El Antimonio tiene la formación Antimonio el Río Asunción que las dos son de edad Triásica y luego la formación Sierra de Santa Rosa que es de edad Jurásico inferior y aquí en esta figura pues se ven algunos fósiles de estas rocas que son muy muy fosilíferas este mapa de Sonora indica la correlación de las columnas que tenemos aquí en la Sierra del Álamo Sierra de Santa Rosa estas dos aquí y luego ya hay una correlación con las rocas del grupo Barranca que las tenemos en esta parte y que también el grupo Barranca está compuesto de tres formaciones igual que el Antimonio formación Arrayanes Santa Clara y la formación Coyotes del Jurásico inferior esta última son muy fosilíferas la formación Río Asunción tiene calizas arrecifales esponjas con muchas esponjas por ejemplo este orales coloniales la formación Santa Clara del grupo Barranca es rica en 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 plantas en plantas Triásico del Triásico Tardillo que han sido muy estudiadas también sobre todo por el doctor Weber que fue un investigador aquí del Instituto de Geología del UNAM él publicó mucho sobre sobre ellas estas fotos son tomadas de sus publicaciones y esta sería la paleogeografía del Triásico el grupo Barranca son depósitos del Taipos que vienen a depositarse dentro de la paleobahía del Antimonio donde se depositó el grupo el Antimonio cuando se depositó el grupo el Antimonio también estaba ocurriendo magmatismo Triásico por aquí muy cerca hay muchas edades del Triásico también reportadas ahí por Alex Siriondo y sus y sus estudiantes y eso quiere decir que se estaba desarrollando el arco magmático cordillerano desde el Pérmico en esta región incluyendo Pérmico continuando Triásico y después hacia el Curásico hacia el Curásico este arco magmático cordillerano está bastante bien representado en el norte de Sonora está fechado en muchos lugares aquí sobre todo por por Anderson y colaboradores ellos reportaron Anderson y Silver sobre todo reportaron muchas muchas edades que van de entre 190 y 158 millones de años recientemente nosotros lo hemos estudiado aquí en la región de Magdalena también y hay granitos y rocas volcánicas que van de 176 a 158 millones de años y se extiende por todo el norte de Sonora principalmente eso no quiere decir que no esté debajo de la línea esta que representa la Megasizaya porque aquí en esta región al sur de la Megasizaya también tenemos rocas jurásicas como estas que están tomadas aquí de Quintanar andesitas riolitas predominan los granitoides de todos modos y en general están un poco metamorfizadas o bastante metamorfizadas aquí en la región de Cucurpe también hay dos formaciones bien estudiadas la formación Basomari que son conglomerados y areniscas aluviales sobreyacidas como de 190 millones de años sobreyacidas por la formación Rencho San Martín que es predominantemente volcánica con cuarsarenitas intercaladas de aproximadamente 168 millones de años y también tenemos en la parte más sur de Sonora el complejo sonovario occidental reportado por Sarmiento Villagrana 2006 donde se tienen edades triásicas y del jurásico bueno perdón triásicas sí 240 206 millones de años y del jurásico medio también no conocemos muy bien cuál es la relación entre este magmatismo y el arco magmático cordillerano bueno son datos muy recientes estos a ver cómo tenemos el tiempo acá bueno voy a ir un poco rápido porque no tenemos ya mucho tiempo ya el jurásico superior empieza a ver unas cuencas de trazarco aquí en Sonora donde se depositaron en la cuenca altar cucurpe la formación cucurpe y en la cuenca Bisbee el conglomerado Glance la formación cucurpe son principalmente rocas marinas profundas con turbiditas y muchas amonitas que indican la primera transgresión del mar mexicano desde el Golfo de México hacia Sonora y después en el Cretácico inferior ya sobre todo en el Aptiano Albiano el mar entró de lleno a Sonora formando la cuenca Bisbee y depositando al grupo Bisbee aquí hay algunas fotografías de la caliza mural que es una de las tres unidades que representan tres transgresiones dentro de la cuenca Bisbee la formación Cerro de Oro la caliza mural y la formación la Juana son marinas separadas por areniscas de la formación cintura y de la formación morita y de la formación cintura esos son calizas arrecifales de la formación mural dentro de aquí en la parte norte de Sonora estas son la formación morita de origen fluvial y después en el Cretácico superior bueno ya al terminar el Cretácico inferior hubo un evento tectónico aproximadamente a 100 millones de años que se supone que es cuando Chocó se agregó el terreno guerrero a toda esta región produjo el evento tectónico del Cretácico de la parte inferior perdón de la parte final del Cretácico temprano a 100 millones de años que produjo deformación formación de cuencas y magmatismo formó el arco laramide empezó a formar el arco laramide pero por ejemplo la formación Cocóspera son conglomerados sintectónicos de esa deformación tienen muchos clastos de la caliza mural que es del Cretácico inferior se deformó el Cretácico inferior y en esa deformación depositó en los frentes de deformación al conglomerado a la formación Cocóspera también el grupo en la cuenca Cabullona en la parte noreste de Sonora es producto de esta deformación laramídica esta es la deformación laramídica aquí en Sonora tiene edades el conglomerado Cocóspera entre 93 y 76 millones de años por circones de tríticos en esta región esta es una fotografía de cómo el grupo Bisby está deformado aquí aquí está un sinclinal y un anticlinal de la caliza mural en la parte de la región central de Sonora en esta parte pero tiene una deformación todavía más fuerte y este es el grupo Bisby deformado que depositó al conglomerado o la formación Cocóspera perdón en el frente en los frentes de su cabalgamiento en los frentes de su deformación bueno es muy rápido yo sé perdón pero es el tiempo estas son fotografías de la formación Cocóspera los conglomerados en algunas partes están muy deformados como aquí los clastros alargados el grupo Cabullona es un es una es un paquete de cuatro kilómetros y medio de sedimentos lacustres este fluviales con volcánicas intercaladas que ha permitido que se que hayamos fechado esas rocas riolíticas esos derrames riolíticos intercalados o tobas riolíticas intercaladas entre 83 y 73 millones de años para este para este grupo ¿no? después sigue el arco larámide que como dije esto va a hablar Martín Valencia en una próxima presentación y después pasamos a lo que son las rocas cenozoicas aquí en Sonora son bastante abundantes cubren casi todo lo demás las rocas más antiguas que estas están aflorando muy poco y empezamos en el cenozoico después del arco larámide que terminó como entre 40 y 50 millones de años por ahí se empezó el volcanismo de la Sierra Madre occidental lo tenemos fechado en muy pocos lugares ¿no? entre 33 y 37 millones de años en la parte norte de Sonora en oeste de Sonora y pues cuando uno ve estas riolitas aquí parecería ser que son tarahumara ¿no? pero no son tarahumara son ya fechadas por uranio plomo son de edad eoceno y como pueden ver son pocas las edades que tenemos ¿no? este es un histograma aquí con las edades cenozoicas entonces hablando de leoceno y de la Sierra Madre Occidental serían estas las que la representan y después estas rocas de 29 y 17 millones de años son las rocas de la deformación extensiva de sierras y valles paralelos de Sonora que tienen basaltos intercalados a veces tobas que dan edades entre 29 y 17 millones de años aquí en el río Sonora por ejemplo en esta región tenemos una columna de 2 kilómetros de la formación Bawkeri fueron cuencas extensivas en donde que se formaron en esa deformación donde se depositaron conglomerados continentales y volcanismo bimodal ¿no? aquí hay unas fotos de los basaltos de 25 millones de años conglomerados con basaltos de 22 millones de años también formaron durante ese mismo evento se formaron los complejos de núcleo metamórfico que en Sonora pues se tienen aquí en la región de Mazatán el complejo de núcleo metamórfico de Mazatán de Aconchi y el complejo de Magdalena están fechados entre 25 y 16 millones de años estos complejos o sea perfectos tienen la edad perfecta para pertenecer a la extensión sierras y valles paralelos estas zonas de fuerte deformación o de exposición de rocas de la corteza profunda se formaron en zonas de alta distensión ¿no? que hay unas fotos de rocas de la placa inferior del complejo de núcleo metamórfico ¿no? como se ven diques graníticos laramídicos muy budinados durante la extensión o plegados como este dique granítico aquí ¿no? y granodioritas méisicas la deformación es bastante fuerte ¿no? bueno y en el mioceno medio este este perdón entre 15 y 12 millones de años se supone que la subducción empieza a terminarse entonces ya termina la extensión basin range o cierras y valles paralelos y empieza a este a formarse la depresión o la extensión se concentra en la región de lo que va a ser el próximo Golfo de California una de las áreas donde se ha este registrado la extensión más antigua es aquí en la cuenca de Tiburón frente a las costas de Sonora la cuenca de Tiburón aquí tienen en un trabajo de Juan Contreras Pérez de 2012 ellos hicieron una perforación en la cuenca de Tiburón y fecharon este fecharon microfósiles que dan edades de 12 de 12 millones de años no hasta 2.5 millones de años en las columnas sedimentarias que recobraron ahí entonces esto es el inicio de el de la formación del Golfo de California y a la vez se 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 formó ocurrió mucho volcanismo bimodal ya muy restringido a la región costera de Sonora está reportado fechado en estos en estos en esta área de la parte central de Sonora yo no puedo ver ahorita aquí a la mujer ojalá que ustedes estén viendo la pantalla completa ahí hay más información de las edades que se han obtenido pero son entre 12 y 6 millones de años este volcanismo ya los eventos más jóvenes es la formación del delta del río colorado se empezó a formar hace 5 millones de años aquí en la desembocadura del río colorado esta área está estudiada aquí por los colegas del CISESE hay una publicación de Martín Pacheco del 2006 donde reportan varios núcleos que están aquí en estrellas ellos reportaron más yo nada más puse estos para la plática pero se tienen una secuencia de sedimentos de 5 kilómetros de espesor en el delta del río colorado y tienen una edad de menos de 5 millones de años o menos entonces estos son de los eventos más recientes igual que el campo volcánico en Pinacate que se estima que empezó a formarse entre 3 y 4 millones de años y las lavas más recientes que se han fechado son de 12.400 millones de años el campo volcánico del Pinacate es un campo bastante grande aquí en el noreste de Sonora y estos son unas fotografías de los cráteres de los de dos de los muchos cráteres que hay ahí en esa en esa región cortesía del doctor Jim Goodman otro volcanismo reciente que ocurre es hay en varios lugares de Sonora pero representativo es el de el valle de Moctezuma que ha sido estudiado aquí por Pancho Panmoreno las edades más recientes que se tienen son de 300.000 años de rocas volcánicas pero hay este por ahí volcanismo más joven fechado por este vertebrados que se han recobrado de esta misma región aquí de 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 Moctezuma tan jóvenes como de 43.000 43.000 años ok el otro el otro evento es en la formación del gran desierto que se formó hace menos de un millón empezó a formarse hace menos de un millón de años es un desierto muy grande aquí hay unas dunas en estrellas y longitudinales de hasta 80 metros de alto tomado esta foto de Google esta imagen y pues el evento más reciente significativo aquí es el la falla de Pitaikashi la sismicidad activa todavía en Sonora en la parte noreste de Sonora en el valle de San Bernardino donde el 3 de mayo de 1887 ocurrió un sismo de magnitud 7.5 o aproximadamente en esa región formó una una falla una este un sistema de fallas ¿no? bueno han sido fallas recurrentes ¿no? pero esta es el la última sismo con ruptura que hubo fue en mayo de 1887 pero hay varios estos segmentos de esta falla se ve muy bien la falla en el terreno como pueden ver aquí en la foto blanco y negro de abajo la parte blanca esta línea es la rotura última que tuvo la falla de Pitaikashi en el valle de San Bernardino bueno pues este es una un repaso muy general y rápido de la geología de Sonora espero que puedan verlo con más detalle ya va a quedar grabada la presentación para si gustan verlo con más detalle por mi parte pues es todo muchas gracias y si tienen alguna pregunta pues con mucho gusto trataré de de responderla muy bien le damos las gracias al doctor Carlos González León es una plática extraordinariamente rica en detalles como él mismo lo dice esto queda como un acervo para leerlo repasarlo volverlo a ver sobre todo para los cursos de geología de México y en general para el público que está interesado en todos estos rasgos geológicos muy espectaculares del estado de Sonora que por acá en el centro se conoce poco pero le agradecemos mucho su presentación muy documentada muy interesante vamos a proceder con las preguntas y lo vamos a hacer de la siguiente manera a los chicos que están conectados por Zoom si nos hacen el favor de levantar su mano en el sistema de Zoom les podríamos dar la palabra y a las personas que nos están escuchando en Facebook hemos estado recogiendo sus preguntas si ahorita tienen más preguntas por favor anótenlas ya ven que en el caso del Facebook las preguntas se pueden seguir contestando aunque haya terminado la conferencia y hayamos terminado la sesión le vamos a pedir al doctor Carlos que si está al pendiente de las preguntas para cualquiera que tenga alguna duda concreta él las podrá ilustrar bien entonces iniciamos el periodo de las preguntas por favor si hay alguno de los estudiantes que tiene alguna pregunta sobre esta presentación adelante un segundo doctor vamos a habilitar los micrófonos a José María García Márquez adelante muchas gracias buenas tardes doctor León quisiera preguntar ya que estuvo diciendo que Sonora presentó varios fósiles los cuales se fecharon mi pregunta es cuántos ambientes existieron en Sonora en la región de Sonora porque vimos fósiles marinos plantas y las regresiones entonces quisiera ver si hay un recuento de cuántos ecosistemas existieron y los tipos de fósiles que con ello acarreó gracias sí muy bien gracias sí entendí la pregunta bueno pues realmente los ambientes que más han predominado y los fósiles que más existen en Sonora son de tipo marino todo el paleozoico en Sonora fue marino las rocas precámbricas o neoproterozoicas las que tienen menos de mil cien millones de años y hasta principios del cámbrico también fueron ambientes marinos marinos ambientes transicionales como de intermarea costeros ¿no? porque hay muchos estromatolitos o hay dos hay dos formaciones que tienen que tienen estromatolitos en el precámbrico bueno estoy tratando de regresar la presentación pero los que más han existido son ambientes marinos este mapa por ejemplo que estamos viendo ahorita es a finales del Cretácico perdón a mediados del Cretácico aproximadamente a 80 millones de años 90 millones de años y como pueden ver pues el mar estaba muy cerca aquí de Sonora ¿no? este es Arizona y Sonora debe estar en esta parte ¿no? en el Cretácico inferior casi bueno fue marino y continental hubo tres transgresiones marinas en ese tiempo en el Cretácico superior el clima lo conocemos un poquito más porque tenemos fósiles de vertebrados grandes ahí en la región del noreste de Sonora en la cuenca de Cabellona fue un ambiente muy tropical había mucha vegetación llovía obviamente bastante tenemos fósiles de dinosaurios carnívoros herbívoros cocodrilos tortugas grandes entonces una fauna representativa de ambientes tropicales pero fue continental sin embargo este es el tiempo del depósito del grupo Cabellona y el mar epicontinental se llamaba este mar del continental sea way se llamaba una conexión continental del Golfo de México hasta el océano ártico este estábamos muy cerca pues del mar ¿no? habría que ver este pues periodo por periodo para ver para ver qué qué tipo de ambiente existía ¿no? pero el ambiente marino ha sido muy recurrente en Sonora desde el neoproterozoico hasta el Cretácico ya en el aproximadamente a 100 millones de años ya no volvió a haber mar en Sonora ¿no? antes de eso fue principalmente marino ¿no? inclusive pues aquí en el Triácico fue marino con un delta bastante grande en esta imagen se ve ¿no? este delta que formó a los depósitos del grupo Barranca estaba desembocaba ríos en la paleobahía del Antimonio ¿no? que fue marina totalmente entonces como te digo pues sería cuestión de ver cada periodo en particular para ver más a detalle qué tipo de ambientes había muy bien gracias gracias Carlos muy bien le cedemos la palabra a José Manuel Gutiérrez ok muchas gracias buenas tardes yo tengo dos dudas la primera es el magmatismo que se generó a finales del paleozoico e inicios del mesozoico es el responsable de la acumulación de yacimientos minerales en Sonora de los porfidos cupríferos y el segundo es este qué fue lo que causó la sismicidad este cenozoica en la parte de este de Sonora disculpe creo que tienes el micrófono apagado Carlos tienes tu micrófono apagado sí perdón tenía apagado el micrófono bueno decía que el magmatismo pérmico que ocurrió en Sonora al igual que el magmatismo jurásico no hasta donde yo sé no está relacionado a los yacimientos minerales los yacimientos minerales de Sonora son principalmente asociados al magmatismo del arco larámide y creo que como dije el doctor Martín Valencia va a hablar de eso el día 27 en su plática igual que esta y bueno y la otra pregunta relacionada con la sismicidad reciente pues esta sismicidad efectivamente es muy fuerte como prueba bueno prueba que es una región todavía sísmicamente activa sonora aunque se considera como no muy no muy activa o sea la sismicidad de Sonora diaria está registrada en las costas del Golfo de California o en las dorsales de la parte central del Golfo de California sismicidad de baja magnitud pero este sismo de fuerte magnitud de 7.5 está relacionado todavía creo a la a la extensión de sierras y valles paralelos que todavía tiene cierta cierta actividad no es muy fuerte pero pues está asociado a una falla precisamente de sierras y valles paralelos esta parte de la sierra madre occidental aquí y luego el valle de San Bernardino es claramente una falla normal esta falla normal fue formada definitivamente en 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 el oligoceno mioceno porque aquí hay un valle relleno de la formación baukarit hay en esta parte por ejemplo hay volcanismo basáltico como de 25 millones de años este lo tenemos fechado nomás que no está publicado y y luego sigue un conglomerado baukarit entonces lo más probable es que esta sismicidad todavía sea producto este de de la deformación de sierras y valles paralelos y creo que Max Uther que es quien estudió esta falla él dijo eso ¿no? otro dato ahí es que todavía la recurrencia de esta falla es de cada mil años ¿no? entonces la estudió Max Uther y otros otros investigadores de Arizona El Paso entonces se presenta alrededor de hecho en esta región hay varios creo que no es esta la figura pero hay varios otros epicentros de sismicidad que han ocurrido en el siglo pasado de 1900 a 2000 que llegan a tener hasta magnitud 5 los temblores ahí ¿no? los sismos Gracias Ok Muy bien Una pregunta José María García tú acabas de preguntar ¿verdad? Sí fue el primero Perfecto Entonces es el turno de Alfonso Mora por favor Gracias Buenas tardes doctor mi pregunta sería ¿en qué se basa la teoría para decir que la Megasizaya tiene relación con la falla imperial o la falla de San Andrés y usted nos comentó que hay varias opiniones ahí en diferencia entonces quiero saber cuál sería su opinión al respecto A ver vamos a ver ¿está el micrófono prendido? No sé ¿se oye? Sí Ah ok Perdón Vamos a poner esa 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 diapositiva Sí este es uno de los de los asuntos más problemáticos de la geología de Sonora realmente ¿no? Muy debatida la cuestión de la de la Megasizaya la que originalmente propusieron este Silver y Anderson en 1974 tiene tiene este precisamente tiene este esta traza ¿no? Quien habla de la Megasizaya ya sea de cualquier edad ¿no? Siempre la trazan aproximadamente en esta posición Anderson y Silver Silver y Anderson Anderson y Silver en diferentes publicaciones han dicho que esta Megasizaya fue de edad Jurásico Medio y que todo lo que es el bloque Caborca se transportó desde el sur de California hasta la posición actual así como en este artículo de Tim Louton ¿no? Tim Louton pone que esta esta falla el transporte ocurrió entre el pensilvánico y el principio del Pérmico Dickinson propone que fue entre finales del Pérmico y principios del Triásico este Karstrom Whitmeyer y Karstrom proponen que fue proterozoica y que solamente separa los basamentos del terreno Caborca del terreno Mazatsal que se me pasó a decir que el basamento del terreno Mazatsal pues es muy extendido aquí en esta en esta región y se conoce como terreno Mazatsal también y el basamento del terreno Caborca pertenece ya principalmente al bloque Mojave que se encuentra en esta región es el Mazatsal no está dibujado aquí Mazatsal Yavapay un área transicional y luego el Mojave ¿no? y efectivamente el terreno Caborca tiene basamento ya sea Mojave o Yavapay este entonces pues es debatido es debatida la teoría en lo que se basa esta teoría es porque el bloque Caborca como dije tiene un basamento que es muy parecido al del terreno Mojave que es aquí entonces fue transportado hacia acá si está aquí en contacto con el Mazatsal que es mucho más joven ¿no? necesitaría una figura aquí para para poder explicar bien esto pero en esta región del suroeste de Estados Unidos hay como dije el bloque Mojave que tiene edad como de 1700 1800 millones de años luego en el proterozoico le fue acresionado el bloque Yavapay así en esta dirección y luego el bloque Mazatsal ¿no? es un poquito abstracto estar hablando aquí si no tengo una figura para eso pero se basa en que el bloque Caborca tiene elementos ya sea del basamento proterozoico inclusive de la secuencia sedimentaria neoproterozoica que es muy parecida a la del bloque Caborca con la que se tiene aquí en California entonces por eso se dice que esta parte está perteneció aquí y está ahora desplazada hasta Sonora ¿no? no sé si eso fue lo que preguntaste o seguro que no expliqué bien porque necesito creo una no sé si se entendió muchas gracias doctor perfecto es el turno de Jesús Salazar buenas noches si se escucha muy bien bueno usted mencionó doctor sobre la formación del desierto en el Pleistoceno bueno a finales del Pleistoceno mi duda es ¿por qué se comenzó a formar? o sea ¿cuáles fueron las condiciones que lo llevaron a formarse? a ver vamos a poner la diapositiva esa del desierto del del gran desierto de de altar se llama el gran desierto de altar este este gran desierto de altar es más joven que que el delta del río colorado que porque está discordante sobre sedimentos jóvenes del delta del río colorado entonces se supone que fue empezó a formarse hace un millón de años y el delta se empezó a formar desde cinco millones de años desde hace cinco millones de años no puse la referencia de donde tomé este esta información es una publicación realmente la anduve buscando hace mucho que preparé esta 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 diapositiva yo creo que hace como unos cinco o seis años y pues se me pasó poner la referencia del autor que explicó cómo se formó el desierto de altar aquí no este de hecho la anduve buscando ahora que revisé de nuevo la plática y ya no me acordé ni la pude encontrar en internet no pude encontrar ese artículo para haber puesto la referencia no estas arenas que formaron al gran desierto al desierto de altar perdón en inglés le dicen el gran desierto no estas arenas son derivadas de de los sedimentos que acarrea el río colorado al al delta las arenas no las arenas finas que acarrea el delta el río el río colorado hacia el delta y también otra composición que contienen estas arenas son de fragmentos de conchas entonces como vemos el desierto de altar está desarrollado en esta parte y la costa perdón y la línea de playa está pues muy cerca ¿no? entonces el viento que corre durante ciertas épocas del año por ejemplo durante el monzón que lo hace de sur a norte o de surú a surú a este a noreste creo que sería el que bueno el autor que estudió esta formación del desierto dice que ese viento acarrea arenas desde el delta y acarrea fragmentos de conchas microfósiles poraminíferos desde la línea costera hasta el desierto entonces esa es la composición de las arenas del desierto es recuerdo creo que es cuarzo feldespatos y fragmentos fragmentos de conchas ¿no? bueno eso es lo que recuerdo muy bien es el turno gracias te damos el turno a Fernando Carmona por favor buenas tardes doctor yo tengo una duda sobre los yacimientos de leche en Sonora es que he leído que hay pero la verdad no tengo idea de a qué eventos geológicos están relacionados estos yacimientos no sé si nos podría explicar un poco sobre ello perdón los yacimientos de litio de litio ah yacimientos de litio están en lo que yo sé es que están acá en el centro de Sonora más o menos no sé si ven el cursor por ahí están en esta región aproximadamente en la región de Bacanora creo que vienen de pegmatitas de granitos laramídicos que hay por ahí en esta parte están fechados granitos de hasta 90 millones de años pero yo preferiría que esa pregunta se la dejen al doctor Martín Valencia porque él precisamente va a hablar de el arco larámide que es cuando ocurrieron la formación de la mayor parte de los depósitos minerales aquí en Sonora y esos de litio son precisamente parte del arco magmático larámide entonces por favor ahí el día 27 que se vaya preparando Martín ahí con una buena respuesta para entonces Sí, gracias Muy bien es el turno de Melisa Ramos Buenas tardes doctor quisiera preguntar había mencionado que había de 15 a 12 millones de años se acababa esta subducción en Sonora cuando nos hablaba de la cuenta Tiburón me parece y quería saber por qué se acabó esta subducción A ver Sí la subducción que formó pues todo lo que es el arco larámide en Sonora y que ocurrió después de la creación del terreno guerrero a la parte occidental acá de Baja California ¿no? Este empezó como a los 100 millones de años un poquito más como a los 100 millones de años creo entonces duró en Sonora hasta los 12 millones de años cuando este la dorsal de la placa bueno no recuerdo muy bien cuál es la geometría hubo una y no tengo una figura también en esta parte estaba Baja California todavía pegada a la costa entonces se terminó la subducción porque no recuerdo la placa Guadalupe creo se terminó la subducción porque hubo una reconfiguración de placas en la parte pacífica y este y entonces la reconfiguración fue para formar la dorsal que entró aquí en el Golfo de California sin embargo la verdad no recuerdo muy bien esta cosa elemental pero eso le va a tocar a Luca Ferrari en su placa ah exactamente ah Luca ya sabes Ferrari va a hablar de la Sierra Nueva Occidental y me debes una ayuda ahí cuando se abre el Golfo de México así es que guárdenle la pregunta a Luca para no sacar tanto de contexto gracias profe muy bien es el turno de Manuel Contreras buenas tardes muy interesante su plática doctor González me llamó la atención la paleogeografía del delta del antimonio mi pregunta es que si hay trabajos de proveniencia en circones detríticos en estas rocas del Triásico y cómo se relaciona esa proveniencia con respecto por ejemplo al abanico Potosí gracias sí hay 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 algunos fechamientos de circones detríticos en el en el en estas rocas del antimonio de hecho aquí tenemos estos números son algunas fechas que están perdón algunas muestras que han sido fechados por circones detríticos pero hay más todavía no estos circones detríticos pues primero han servido para dar para dar las edades de depósito las edades máximas de depósito de los de los estratos que se están fechando que coinciden muy bien con las edades biostratigráficas o sea las que dan los fósiles en estas en estas rocas los circones detríticos aquí provienen principalmente de las regiones cratónicas de 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 este de este lugar ¿no? entonces el por ejemplo son muy abundantes los circones de 1700 1600 que son la edad de los basamentos por aquí ¿no? proterozoicos hay muchos circones de 1400 millones de años y de 1100 millones de años que provienen de los de los granitos que intrusionan a los a los basamentos también se tienen los circones pérmicos del arco pérmico aquí en las rocas triásicas inclusive se tienen circones triásicos también del arco permo triásico en tanto en el grupo el antimonio como en la como en el grupo barranca ¿no? este entonces son de de regiones o de proveniencia local recientemente vega granillo fechó unos circones del grupo barranca muy al sur aquí en sonora en la región de álamos por acá ¿no? y obtuvo una población proveniente de gunguana o sea de terrenos que fueron acrecionados aquí en la parte sur de sonora sinaloa y esta parte durante la 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 sonora que también le llaman en el en el en el pérmico en el misisípico perdón en el pensilvánico y el misisípico que fue lo que hablamos aquí del orógeno de sonora que se formó durante la creación del terreno cortés al terreno caborca bueno entonces el 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 abanico potosino pues está bastante lejos de aquí está en el noreste de 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 y este ellos en en este hasta donde recuerdo en el abanico potosino eh potosí fan abanico potosí no eh hay mucho hay mucho circón proveniente de el arco magmático eh pérmico también del del este de de México eh noreste este de México ¿no? O sea tienen obviamente tienen más circones de proveniencia de creo que Grenville también del 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 terreno este grenvilleano eh ahí eh son son un poco diferentes las proveniencias de los circones porque pues también están en diferentes regiones ¿no? Eso es lo que podría contestar Muy bien Carlos yo creo que este vi que levantó la mano Jorge Uriel pero vamos a tener que dejarlo aquí porque ya ya llegamos al límite de preguntas me gustaría que Jesús leyera algunos de los comentarios que se han hecho en el Facebook e incluso las preguntas aunque las respuestas se las mandemos mejor por escrito ahí en el mismo chat del Facebook ¿no? a ver Jesús hay algunos comentarios si este quiere que lea alguna pregunta doctor o leemos nada más los comentarios aunque no les contestemos pero que el público se entere que si estamos tomando los escuchas en el Facebook y luego las contestamos por escrito todo el mundo las podrá ver muy bien entonces tenemos una pregunta de Axel Gardel dice buenas tardes disculpe en manifestaciones ígneas ha visto berilio en cuerpos graníticos de ser así a qué edades y eventos están asociadas muy bien ¿qué otra hay? tenemos muchísimas doctor bueno léanos algunas representativas ajá vamos para acá este hay indicios superficiales de la megasisaya es una se dice se inicia la formación de cuencas de edad J tardío a lo largo de la cuenca Cucurpe como conexión del mar mexicano hay otra que dice hola buenas tardes soy estudiante de geología dejaré mi pregunta actualmente me encuentro desarrollando un trabajo de investigación relativo a elementos de las tierras raras en la república mexicana y me gustaría saber si existen formaciones en el estado de Sonora con potencial para hospedar depósitos de estos elementos espero me pueda orientar un poco de antemano muchas gracias otra por ejemplo dice y cómo se relaciona todo esto con la provincia de Basin and Ranch a ver otra por ejemplo dice en las rocas precámbricas del estado de Sonora ha sido reportados depósitos de hierro tipo BIF BANDE 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 ok dice a ver por ejemplo tenemos bueno hay muchas felicitaciones aquí por ejemplo Pablo Enrique Astorga dice ¿qué edad tiene las llamadas ignimbritas hiper hiper alcalinas? dice también otra dice ¿existe un mapa geológico del estado de Sonora con el detalle que explicó? otra que dice ¿y qué régimen tectónico representa las ignimbritas hiper hiper alcalinas? dice aquí Maluflores por favor hablen de la metalogénesis asociada con los principales eventos tectónicos gracias esto lo va a hacer el doctor Martín Valencia yo creo que yo creo que es un muestrario de las preguntas que hizo el público no sé cuántas personas estuvieron presentes en el Facebook pero sí se ve que en el concurrido vamos a tratar de darles atención a sus preguntas les agradecemos mucho a las personas que se conectaron por Facebook y esperemos que sigan siguiendo este sigan escuchando o viendo este ciclo de conferencias magistrales los esperamos el próximo martes con la conferencia del doctor Luis Delgado Argote sobre la geología de Baja California es muy interesante él es un experto una persona muy preparada entonces Carlos te agradecemos mucho tu participación una plática interesantísima la tenemos que reflexionar todos ver tus datos y realmente fue una síntesis espléndida muchas gracias a todos por su presencia gracias 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 a todos ok gracias